... ...la muera mucho la idea, a mí me parece interesante... ...y luego también, no sé, me parece un poco irreal... ...la verdad, nunca sabes dónde vas a ir, otra vez no se ha pasado... ...de verdad que se puede hacer eso, se puede elegir... ...o conocer o saber antes dónde vas a ir... ...porque la verdad que yo creo que estaría muy bien para nosotros. Contacta con tu futuro es una buena práctica... ...que nos permite avanzar de ese estado... ...en el que el alumno no decide y ni siquiera participa... ...en la relación entre el centro y las empresas. Desde Talleres de Channel, podamos estar en contacto... ...con los chavales, que un chaval nos elija a nosotros... ...una chavala nos elija a nosotros es una cosa formidable. Saber dónde vas a poder hacer las prácticas y demás... ...y igual también conocer un poco porque... ...con esta mejora en el procedimiento, las empresas podrán conocer... ...a quién va a venir a sus centros de trabajo previamente... ...podrán saber cuáles son sus cualidades, cuáles son sus capacidades... ...y cuáles son sus faltas o defectos... ...y podrán suplirlas antes de que empiece esa relación formal... ...que es la FCT o que son las prácticas en alternancia. Si una serie de chavales me eligen y puedo tener una relación... ...yo con ellos y puedo ver qué me pueden aportar... ...y qué les puedo aportar yo, imagínate eso en la distancia... ...cómo lo podríamos enriquecer, qué bueno, qué me pueden aportar ellos... ...de cosas nuevas, que aprenden de chapa, de mecánica... ...y lo que les puedo aportar yo, de la experiencia laboral... ...y del taller, de la herramienta, de todos los casos que tenemos... ...el clase pues sirve para algo, porque a veces estamos en clase... ...para qué servirá esto, para qué lo otro, comentamos, no sabemos... ...entonces yo creo que nos daría seguridad y aparte también pues... ...es interesante la idea de saber qué y para qué estás estudiando... El alumnado podrá también tener una relación, saber si realmente... ...esa es la empresa con la que quiere trabajar... ...en la que quiere desarrollar sus habilidades profesionales... ...y si es capaz de, con la formación que tiene actualmente... ...ofrecer a la empresa lo que necesita. Puede ser pues mucho más rico, nosotros podemos verles en qué fallan... ...y podemos hablar con la escuela y decir, oye, joder... ...no, si este tema de chapa, el CISMAS por ahí... ...porque estamos trabajando en la Renault, nos han enviado estos coches... ...pues puede realmente ser mucho mejor, mucho más profesional... ...la relación puede ser más duradera, no, más... ...bueno, una relación más de confianza entre la escuela y el taller. Contacta con tu futuro permite mejorar la relación de confianza... ...entre los centros y las empresas, nos lleva a una situación... ...en la que los alumnos son los protagonistas de su futuro profesional... ...y esos alumnos mismos van a acceder a sus prácticas en empresas... ...y a su vida profesional con una formación de mejor calidad. Yo creo que la verdad que mola mucho, que está guay. Sí. Vamos. Vamos. Lo Dios. Lo d Sip. Lo d Sip. Gracias.